No sabrá, nunca sabrá lo que es amar No sabrá, nunca sabrá, nunca sabrá lo que es amar Y enloquecer, sus besos que tengo Y sus labios de cuerpo que me contentan Sé que me hace arde y que me enciende el pecho de pasión Estás clavando en mí, me siento en el latín Abrazador de mis cienes Te quiero cuando estás y te amo mucho más Cuando estás lejos de mí Tengo bien de tener que pensar que no es de ver que Por el que no me apoya, por el que me aprende a sangrar Si en cada beso te siento de fallar Y sin el pan, no me apoya el merito Por el que en la sangre te llevo Y a cada instante, febril y abad Queda acostumbrado a conversar Y a cada instante, febril y abad Y a cada instante, febril y abad Y a cada instante, febril y abad Podría cantar en presión De que lo siento y así Estás grabada en mí Como un fiel de la tarde Y a mi piel de pasión En tanto tiempo será Que no es el corazón y ¡Bien! ¡Bien!